Padre, soy yo, Miguel. ¿Tú vienes a confesar? Sí. Ya no puedo soportarlo más. ¿Qué has hecho ahora, Miguel? Mirá, padre, me ha tocado un premio a la lotería y no le he dicho nada a mi familia. ¿Un premio? ¿De cuánto? Un millón. ¡Un millón! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Queda matado! ¿Pero el qué? Ramón, que he tenido una pesadilla. Pues a mí me has echado a perder un sueño que tenía con la diusca. Yo no sirvo para guardar secretos, Ramón. Ya, otra vez con el dinero. Sí. Los rojos no valéis para ser ricos. A ver si te enteras, Miguel, que el dinero es de derechas. Dime una cosa, Ramón. ¿Qué? Si yo veo el dinero como si fuera solo para mí, me estoy convirtiendo en una mala persona. Tú lo que tienes que hacer, Miguel, es invertir el dinero en la comunicación, en Televisión San Genaro. ¿Te interesa? Mira, te voy a decir una cosa, Ramón. Si yo hubiera sabido todo esto, nunca hubiera jugado esa décima en lotería. Y no te preocupes, Miguel, que tú no eres mala persona, hombre. ¿No? No, eres gilipollas. Anda, vete. Vete con tu na diusca.